La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convoca a una nueva movilización. La primera del 2020 será a nivel país el 19 de febrero a las 19. Te contamos más detalles. Los principales puntos de convocatoria, vamos a estar en el Congreso de 17 a 21 horas y también va a haber diferentes puntos en todo el país, en la región y en el mundo. Así que para enterarse en cada uno de los puntos del país que entren a nuestras redes sociales arroba camp aborto legal y ahí se enteran de todo lo que vamos a estar haciendo. Esto tiene que ver con el aborto, pero ¿cuáles son los principales aspectos que ustedes quieren que la ley contente? Los principales aspectos son esos, digamos, la garantía del aborto voluntario hasta la semana 14, la garantía también de los abortos post semana 14 que entraría por causales, la educación sexual integral, la garantía de los abortos para niñas y adolescentes, la garantía de los abortos para las personas con discapacidad, la garantía de su gratuidad y el acceso tanto en el sistema público de salud como en las obras sociales y en las prepagas, digamos, es una gran ley, digamos. ¿Qué expectativa tienen respecto de la movilización y lo que puede influir en el proyecto de ley o en la ley? La expectativa es siempre la misma, que el aborto sea legal y la fuerza que nosotras tenemos y la capacidad de expresar nuestra voz es en las calles para mostrarle al Congreso y también al Ejecutivo que estamos movilizadas, que exigimos este derecho y que la sociedad está reclamando que de una vez por todas sea ley. Así que nosotras solamente confiamos en nuestra fuerza organizada, así que ahí vamos a estar. ¿Tienen alguna idea respecto de lo que es el proyecto que se va a enviar al Congreso o todavía no saben absolutamente nada? Todavía no sabemos absolutamente nada, queremos conocerlo, nosotras tenemos nuestro proyecto presentado, queremos que se debata nuestro proyecto, para nosotras es el mejor porque lo elaboramos de manera colectiva y federal, pero sí, como no somos fundamentalistas, sabemos que puede haber modificaciones y queremos verlas, digamos, queremos saber, queremos ser parte de ese debate. Gracias.